... Luego que el gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, publicara su declaración patrimonial y la de sus hermanos, el presidente del PRI Sonora, Alfonso Elías Serrano, lanzó tres retos al mandatario estatal. Primero, que presente avalúos de las propiedades de él en San Pedro el Saucito, tales como caballerizas y una mansión. Segundo, que muestre avalúos del rancho Pozonovo de Padres, así como de la presa, acueducto y siembra de nogal que ahí tiene. El tercer reto, el PRI está dispuesto a pagar el costo del perito evaluador. El martes pasado, el gobernador Guillermo Padres informó que él y sus hermanos tienen un patrimonio por la cantidad de 261.8 millones de pesos. Exigimos una verdadera declaración, pero de Guillermo Padres, de él, de Guillermo Padres, no de sus hermanos o de sus antepasados. De él, actual, vigente, de Guillermo Padres, también una declaración específica de los padres Dagnino. De igual forma, exigieron que se presente una declaración de la familia Dagnino Acuña, cuñados del Ejecutivo Estatal. El presidente del PRI Sonora indicó que en la zona de San Pedro el Saucito, Padres Elías, tiene caballerizas de lujo y una mansión. Él dice que en esa lista adquirió un terreno campestre en San Pedro de 15.500 metros cuadrados. Y que lo hizo con un crédito bancario por 5.208.000 pesos. La realidad es la siguiente. El crédito con el banco fue para la compra de un predio de 5.499 metros cuadrados. Describió que las cuentas no cuadran en el caso del rancho que tiene, pues elevó su costo y plusvalía. Él dice que el rancho Pozo Nuevo de Padres tiene un valor, así lo declaró, de 52.020.000 pesos. Y que obtuvo un crédito financiera rural por 25.469.000 pesos para darle valor a ese predio que originalmente había declarado un valor mucho menor que los 52.020.000 pesos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que obtuvo un crédito financiera rural por 34.9 millones de pesos con fecha 5 de marzo del 2014 para plantar y para hacer las instalaciones necesarias para la plantación de hogar. Y aquí está la mentira comprobada de Guillermo Padres. A esa fecha ya estaba sembrada la plantación y ya estaba terminada, casi por terminar, la crece. Los hermanos Padres Elías, incluyendo a Guillermo el gobernador, presentaron anoche su declaración patrimonial.